Sonia Yadira de la Garza, titular de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que hasta el momento la dependencia ha recibido alrededor de 90 denuncias de personas afectadas por la empresa Yox Holdings. El monto de todas las denuncias por daño patrimonial asciende a los 70 millones de pesos. Tenemos casi 90 denuncias que suman alrededor de 70 millones de pesos del detrimento patrimonial sufrido a las personas víctimas de este delito. Estamos trabajando, estamos esperando información de la Federación, de la Comisión Bancaria de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las entidades federativas en relación a los vías que pudiera tener esta persona. Obviamente ya se solicitó desde un principio que se congelaran las cuentas bancarias a nombre de las personas que eran parte del Consejo de Administración de las empresas que conformaban Yox Holdings. O sea, me quiero referir a las socias, no podemos, en donde no haya una vinculación con la empresa principal, que es Yox Holdings, que es con la que se hizo los contratos. Y pues estamos en espera de esa información, pero a la vez estamos atendiendo a las personas por cita. Tenemos generadas más de 500 citas hasta este momento. Digo, se está atendiendo a la gente de manera atenta en los tiempos para que no estén esperando. Por eso se les insistió que fuera por mensaje a través de WhatsApp la cita. Se les brindó la información y todavía a través de WhatsApp se les brinda la información cuando hacen la cita de qué es lo que necesitan llevar para que sea más rápido y menos tiempo el que esté en fiscalía. ¿Y alcanzaron a congelar algo de las cuentas? Pues nosotros hicimos la solicitud, no nos han contestado qué es lo que pudieran tener, las cantidades que pudieran tener esas cuentas y pues tenemos que esperar a que nos den la información. Tuvimos que hacerlo a través de un control judicial donde un juez nos autoriza a hacer esa solicitud porque ya es un acto de molestia mayor y la comisión bancaria tarda sus tiempos en contestar. ¿Qué expectativas reales hay de recuperar el recurso de los ciudadanos afectados? Pues es un poco complicado, en experiencia con otros casos no es tan sencillo, pero se puede buscar también el tema de la justicia, ¿no? Obviamente una vez que se logre tener con qué recursos cuenta, qué bienes, porque no solo son afectados de Durango, son de toda la República Mexicana, bueno, se pudiera tener una expectativa de lo que se ubique aquí en el país, pero también se tendrá que hacer un análisis de la ruta del dinero. Finalmente agregó que con los antecedentes de este tipo de casos es complicado recuperar el dinero invertido por las personas que han denunciado. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Noticram TV, Fabiola Névaris.